Espíritu Santo ven a mi vida a controlar deseo caminar en fe haciendo tu voluntad Quiero que me restaures y que me des tu protección Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Virgen María Inmaculada Poesía mística de Carmen Helena Buitrago de Romero Por tu pureza y sencillez María, Dios su mirada en ti fijó Para madre de su hijo te eligió El que sería llamado Jesús el Salvador Humilde y obediente, tú aceptaste Lo que el Arcángel a ti comunicó ¿Cómo es posible? Preguntaste sin saber conocido varón Y el Arcángel respondió Por obra del Espíritu Santo de Dios, un hijo concebirás Será llamado Jesús, Hijo de Dios Y siempre inmaculada tú serás María, Madre cariñosa, prudente y silenciosa Cual ninguna, en tus brazos estrechastes Amorosa a tu hijo, Jesús con gran ternura Eres la más bella criatura La más tierna y privilegiada Una mujer sin mancha alguna Como tú Madre, no hay ninguna Te admiramos, Virgen Santa Eres la Madre de Dios Y Madre nuestra Por todos eres amada y venerada María, eres mujer inmaculada Amorosa a tu hijo, Jesús con gran ternura